¿Qué es el flow? Muchos científicos afirman que el flow es el secreto de la felicidad. El flow es un estado óptimo de motivación personal, de motivación intrínseca, que se caracteriza por una sensación de gran libertad, productividad, bienestar, creatividad. ¿Podemos medir el nivel de flow de los equipos y de las personas? Actualmente podemos decir que sí, podemos medir el nivel de fluidez que tienen las personas y los equipos. ¿Y para qué? Pues vamos a medir para después ver cómo podemos aumentar esta productividad y este bienestar en los equipos dentro de las organizaciones. Flow y agilidad son dos conceptos muy actuales y que ahora mismo las organizaciones están llevando a cabo y están implementando proyectos en este sentido. Flow y agilidad son dos conceptos muy actuales.